El primer día ¿Mirando una ventana? Yo no quisiera molestarlo el primer día Pero es un problema psíquico Un trauma No puede quejarse, ¿eh? ¿Por qué, señor? Para reemplazar al pobre Santini Tomarán un lindo muchacho, ¿no? No puede quejarse, ¿eh? ¿Por qué, señor? Para reemplazar al pobre Santini Tomarán un lindo muchacho, ¿no? Así que usted es amigo de Jaime Sí Son lindas las casitas de esta época, ¿eh? Jaime me contó que viven acá desde que él nació Así que usted es amigo de Jaime Sí Son lindas las casitas de esta época, ¿eh? Jaime me contó que viven acá desde que él nació Así que usted es amigo de Jaime Sí Son lindas las casitas de esta época, ¿eh? Jaime me contó que viven acá desde que él nació San lindas las casitas de esta época, ¿eh? Son ojalá Sada La